La vida está llena de amaneceres, de nuevas oportunidades para vivir, crecer, aprender, enamorarse, formar una familia y ser feliz. Hola, soy Catarina Castillo, mamá de dos hijos, Andrea y Sergio. Doy todo lo que tengo por ellos porque quiero verlos tener una vida plena y feliz. Es por eso que hoy quiero hablarle a usted de un tema que considero fundamental para alcanzar este sueño, la sexualidad. En los años 90 los colegios colombianos incluyeron las clases de educación sexual obligatorias con el fin de ayudar a las nuevas generaciones a superar los problemas de moralismo, tabúes y la falta de información que se manejaban los hogares. Esta nueva asignatura nos cuestionó como padres. Algunos lo asumimos como un reto para hablar de estos temas con nuestros hijos, pero la gran mayoría delegó la responsabilidad de los colegios. Lo que sí esperábamos era que el programa estuviera basado en valores y principios, que se hablara del amor integral y según la madurez y la edad de los niños. Pero todo esto ha dado un giro muy sutil, que los padres no hemos visto. Por eso le pregunto hoy, ¿conoce usted el contenido y el material que le están presentando a sus hijos en las clases de educación sexual? ¿Sabe usted cómo le están enseñando la sexualidad a su hijo y qué concepto de ser humano buscan alcanzar? Pues yo tampoco lo sabía. Hasta que llegó mi hijo Sergio, muy perturbado por lo que le habían enseñado en el colegio, y decidí investigar. Lo que encontré me aterró y se lo quiero contar. Desde el 2003, el Ministerio de Educación Nacional, junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, hizo pública su política de salud sexual y reproductiva. De ahí viene el programa de Educación para la Sexualidad y de Construcción Ciudadana. El programa busca despertar la actividad sexual de los niños desde pequeños, la autoexploración del cuerpo y la búsqueda de un placer sin límites. Acabando así con el sano desarrollo de los niños, utilizando materiales inadecuados y sin filtros de ninguna clase. No está fundamentado en la biología, sino en una ideología cualquiera, que busca adoctrinar a los niños en una política transversal de género, diversidad y tolerancia. ¿Usted se imagina qué pasa por la cabeza de un niño cuando en el colegio que escogieron sus papás para él le dicen que uno no nació ni hombre ni mujer y que uno puede transformar su identidad sexual según su deseo? Que el programa le enseñe a su hija que se puede enamorar de su mejor amiga, que eso es normal y puede ser aceptado, porque todos tenemos derecho a decidir cuál es nuestra identidad sexual. Que tiene derecho a experimentar el placer sexual por encima de todo, sin necesidad de generar ningún vínculo. Que el sexo es una necesidad básica y que debemos respetar todas las formas de sexualidad, con el único objetivo de satisfacer el placer y crear una democracia sexual. Yo me pregunto hoy, ¿qué pasó con la inocencia, con el pudor, con el amor, el enamoramiento, con el valor de entregarse a otra persona, el respeto hacia uno mismo y de formar una familia? Por eso, ya no nos extraña ver niñas de escasos 12 años con bebés en los brazos y jóvenes teniendo relaciones sexuales sin trascendencia y sin importar las consecuencias. Enfermedades de transmisión sexual, aborto, adicción, soledad, depresión y suicidio. Ya nada nos sorprende, hay acceso a anticonceptivos gratis desde niños, causando un aumento en la promiscuidad y las relaciones homosexuales entre jóvenes. Lo más grave de este programa es que nos están violando del derecho fundamental que tenemos nosotros los padres de ser los primeros educadores de nuestros hijos y educarlos según nuestros valores. ¿Usted se imagina qué pasa cuando a los niños y adolescentes se les llena de derechos y no se les exigen ni deberes ni se les ponen límites? Por eso estoy hoy aquí, porque no voy a permitir que manipulen la conciencia de mis hijos. Padres de familia, esto es una guerra y el campo de batalla es la mente y los valores de nuestros niños. Estoy dispuesta, así como otros padres de familia, a dar un paso al frente y estoy segura que usted también. Actuemos ya. Empiece por conocer que le están dando a sus hijos en el colegio. Cuéntele a otros papás. Ingrese a nuestra página e infórmese. Gracias.